Chesene García Lo mismo de la discapacidad que implica lo que es la espacicidad, dolor muscular, falta de coordinación y todo eso Llegaba a frustrarme muchas veces y como que a plantearme el rendirme en algún momento Pero pues siempre estuve ahí dándole todo lo que podía hasta que pues pude lograr ir a mis primeros juegos Y pues ahorita puedo seguir compitiendo gracias a eso Soy José Rodolfo Chesene García Muchas veces estuve inseguro de mí mismo por eso mismo de lo de la discapacidad Y hasta que no pude tocar esos primeros juegos panamericanos fue que me di cuenta que había tanta gente Que era igual que yo, hasta incluso tenían discapacidades un poco más severas o más Y ver que podían hacer su deporte y estar felices y también tener una vida normal Me motivó a pues querer seguir ahí y también a encontrar mi camino